Yo siempre supe quien eras tu y en que te ibas a convertir desde el primer día en que te mira a los ojos Por ende, nada de lo que seas capaz de hacer me sorprende Siempre supe lo que ibas a hacer conmigo Todos tenemos sueños de altura, pero la forma en que construyes las escaleras en el camino Son las que te mantienen fino Fue una mala elección lo de intentar retarme Te falta tanto por aprender que no te servirá de nada tratar de sacarme Hoy eres mi enemigo, pero ayer fuiste mi hermano Y si hoy quieres matarme, tú me conoces Nos matamos Nunca dicen que son ellos, pero las caras engañan Siempre cae cizaña, el cristal se empaña, otro envuelto por la tela araña Del que se cree que porque le dio de comer Nunca iba a cambiar cuando tuviera poder Pasan los años y el problema se repite, pero el ojo evite Que si te dan, no va a haber quien te resucite Tengo una razón para sacarte, somos pana, pero negocio es 20 pesos aparte 20 pesos aparte Me cansé de ser humilde Estos tienen hambre y el tamaño es incompleta Un tiburón, un pepeta, una cuna, una vergueta Pero dos tenemos un sueño de grandeza Y esta vez te lo voy a decir Yo soy el más cabrón que escribe Ah, y tú lo sabes No fue porque te lo dijeron No fue porque me viste agarrando el papel Es distinto cuando tú ves las cosas y no te pierdas las cuentas Yo te bajo el dedo, se muere Y a la semana tan listo A que te enteres La han bebicho Mi vieja me dijo queendo cuando la marea de la vida te arrope Hay que ser preciso en aguas tibias Son interrogantes que te pueden limitar En el momento de irte a veces no da tiempo ni a gritar Yo aprendí que la envidia es una herramienta vital Y se utiliza como medidor La envidia divide al amigo del traidor La envidia solo sigue a personas que tienen algún tipo de éxito en las manos Ellos solo van en busca de los mejores planos Si nadie te envidia es que algo anda mal Te aseguro vas en contra del tránsito hermano La envidia es el sentimiento del seguidor que nunca logró nada La envidia es la sangre de mucha gente La envidia es el medidor que nunca miente La envidia no es problema hasta el momento en que tú la sientes Un millón de veces me mentiste Y un millón de veces yo creí en ti Un millón de veces me fallaste Pero yo ya me cansé de ti Me cansé de la vender el sueño De la feca, de la trancaer el puerto Y la meter el pata del desespero Pero te tengo noticias Me reuní con los muchachos en el barrio Y ahora ellos serán los que ponen el dinero Ahora estoy sonando papabicho Y desde que salí Nadie se atreve a ponerme la pierna Porque sabe que se la vamos a partir El miga, muñequita, ñoño El difunto, yo, vibro, porque en paz descansa Son parte de la compañía En contra la fábrica era Porque aquí se vive, eso es lo que se canta Se nos hace fácil escribir Porque no solo es el talento redactar y vivir La calle nos hizo, nos damos de embuste Y ustedes lo saben Por eso se han tenido que tragar toda la mierda que hablaron Aquí si hay guerra se mata y se muere Y nos excluimos Y a los que les dimos se las buscaron Y al que se lo olvidó se lo acordamos Mamabicho, las cosas no están como empezaron Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video